El Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón tiene gran cantidad de actividades deportivas para los últimos meses de 2017. Las diversas disciplinas tendrán mucha acción en varios puntos del cantón. Las distritales, ¿verdad? Quedan todavía tres distritales en tres diferentes distritos, Pejiballe, General Viejo y Rivas. Luego viene la carrera contra el cáncer de mama, que es totalmente patrocinada por el Comité Cantonal de Deportes. Todo lo que es las ganancias netas van a parar a la asociación lucha contra el cáncer de mama. Después viene la final de distritales, viene la carrera nocturna, que está totalmente organizada por el Comité Cantonal de Deportes. Ya la comisión, ya eso es oficial, ¿verdad? Para este cierre también tendrán actividad del Campeonato Escolar de Fútbol Sala, un evento que causa mucha tensión entre los generaleños y que tiene a los centros educativos luchando por ser los mejores en un evento de todos los lunes en el polideportivo. Estamos con el Campeonato Escolar, que está buenísimo, ¿verdad? Ustedes dan toda esa información importantísima todas las semanas de todos los partidos y la tabla de posiciones, los goleadores, todo eso. En cuanto a los temas económicos, Gerardo Vargas explicó a SNSUR Noticias que trabajan para darle recursos a todos los que pueden, estirando lo máximo que se pueda el presupuesto. Ahí se va estirando lo que se puede, claro que sí, gracias al buen manejo que se hace, ¿verdad? En la administración, el dinero alcanza un poquito para todos, ¿verdad? Para todos hay un poquito, o sea, cuesta mucho decir que no porque si hay, siempre estamos en la mejor disposición de colaborar con todo lo que se pueda para el deporte en este cantón. Uno que merece un punto aparte son los muchachos del ciclismo, un año fenomenal en este 2017. Grabado en el libro, escrito con letras de oro, en el libro de la historia del ciclismo de Pérez de León, ¿verdad? Pues este año, el éxito alcanzado en los Juegos Deportivos Nacionales, campeón, ¿verdad? Con un montón de medallas, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Insólito, ¿verdad? Ahora, para culminar el año, ¿verdad? En el ciclismo se gana, o casi, digámosle que se hizo mesa gallega, ¿verdad? En la Vuelta a la Juventud, por primera vez un generaleño, ¿verdad? Con sección de Daniel Flores, Luis Valverde Navarro, con más conocido como alemán. Ganó la general, ganó por equipos, Pérez de León, ganó las metas volantes y tercer lugar en montaña. Eso es histórico también, pues primera vez que se logra eso. Y los muchachos del ciclismo están motivadísimos, ellos se levantan en horas de la madrugada a entrenar todo el tiempo, los sábados, los domingos, los días que tienen libre, todo eso. Gracias a eso y a los entrenadores que tienen, a la aplicación que tienen ellos por el ciclismo, ha sido el éxito que ha tenido el ciclismo este año 2017. Queda mucha actividad deportiva durante este año aquí en Pérez Celedón.